¿Sabías que han decidido dejar de enseñar a los niños la teoría de la evolución en sus escuelas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que es muy fuerte. Pues mira, por tres razones grilladas. Uno, porque no está demostrada. Mujer, en serio, es una teoría bastante... Pero es plausible, muy plausible. Yo, de verdad, yo tengo dudas cuando veo a Oriol Junqueras, pero todo hace indicar que sí, que venimos del mono, algunos más que otros. ¿Te estoy diciendo por mí? Yo no tengo piojos. Bueno, no está mal. Bueno, pues la segunda razón es porque argumentan que la teoría de la evolución es científicamente anticuada y está podrida. Hombre, pues mira, eso sí que es un argumento. Vale, es un argumento de mierda, eso sí. Una teoría se refuta encontrando una observación que esté en desacuerdo con las predicciones de esa teoría. ¿Qué han observado los turcos para estar en contra de la teoría de la evolución? ¿Qué será? Pues que los monos no llevan velo. Podría ser, podría ser. Bueno, y tres, que es una teoría demasiado polémica y los alumnos no dominan el concepto científico para poder entenderla. Y no sea al revés, no sea que los políticos islamistas son los que no lo entienden. A ver, pobres niños turcos, no tenían suficiente con comer kebab todos los días, que ahora los islamistas quieren dinamitar todo el progreso científico. Y lo siguiente, ¿qué va a ser? ¿Prohibir la teoría del Big Bang? Oye, que a lo mejor los turcos tienen razón en que la teoría de la evolución es algo compleja. Vamos a ver si los españoles saben definir la teoría de la evolución. La teoría de la evolución de Darwin. De la evolución de la gente o del... El origen de las especies que explicaba cómo la dominación de distintos genes se iba pasando de individuo a individuo. No, son mucha tela. A partir de un mono fue evolucionando hasta convertirse en el homo sapiens. Eso va resumido, como el cambio desde que el hombre pasó a ser ser humano, ya está. Yo soy creyente, o sea, pienso que Dios nos ha creado. El creacionismo, creerse que Adán y Eva fueron los primeros hombres en la Tierra y que todos venimos ahí del paraíso. Sí, es una teoría que se desarrolló mediante la cual los hombres estaban creados por Dios. Se basa todo en eso, en Dios, en la creación de Dios. Desde que el hombre pasó a ser ser humano. Al final resulta que los turcos tienen razón. Y siquiera los españoles saben explicar, o sabemos explicar bien lo que se hace bien en la evolución.